Cállame, obligame, no me importa una mierda lo que pueda perder Y a veces no estás tan fuera de la realidad, no es un perdiante condena Un instante, párame otra vez, dime ya si a dónde escopo esto La verdad no te cabe en la boca, ya está claro que te sugeren cosas Disfrutando el verdadero y sin razón Es la emoción de que nada puede perder Estás tan arriba que no se cae, te voy a arrancar el infarto otra vez El paraíso de la medita que abres vueltas Cierra por dentro y no quieras salir jamás Caminar, idiotización, matrícula, cumpla, cumpla un agitador Nadie cobra tus visiones, ama, parezco tus medias verdades No engañas al que quieres, no engañas al que puedes Tu irrealidad fungible, son mentiras que se extinguen La cada paso, cada gesto Vas muriendo, te vuelve a entrar Puesto a la vida que se escape de tu aliento Prescribirás el fin, tú que debilitas el cuento ¡Haz otro intento!